Aprovechando la temporada de vientos, Maloca en sus 15 años ha preparado una actividad especial para todos ustedes. Vengan, diviértanse y aprendan armando su cometa. Los esperamos el sábado a las 2 y 30 de la tarde. Maloca, 15 años compartiendo tus sueños. Los esperamos el sábado a las 2 y 30 de la tarde.